vamos al libro de Génesis, le invito a ponerse de pie por favor libro de Génesis, capítulo número, si mal no recuerdo Génesis 22, gracias ¿lo tiene? 22.1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí Padre, te damos gracias por esta mañana por este tiempo entregamos esta reunión en el nombre de Jesús, amén antes de ir a la connotación de toda la narrativa del texto me inquieta la palabra probó Dios porque yo me preguntaría, así medio con mi personalidad un tanto crítica, cínica si usted quiere, que tiene Dios que probar a alguien ¿tendría Dios sentido de probarte? ¿tendría sentido Dios de decir yo te voy a probar en esto o en aquello o en lo otro? la verdad que no si lo vemos desde la connotación real Dios es Dios, es absoluto, es completo, es integral no necesita probar a nadie sin embargo ¿por qué se establece ese tricky? así de decir a este hombre le voy a pedir algo pero al final no se lo voy a pedir quiero probar su corazón eso está como la esposa, el esposo que le dice a uno ¿y dónde estabas? ¿y a dónde estás? pero ya sabe dónde está porque ya pasó y vio el carro parqueado en el mall pero siempre dice aló, sí mira, ¿por dónde estás? solo para probar que le diga aquí estoy en el tal lugar la perspectiva de Dios no es esa no es sorprendernos en el acto para avergonzarnos y para humillarnos y para decirte eso es un loser y para decirte eso no está bien no sin embargo recuerde una cosa ¿cuál es el nombre el sobrenombre de Abraham en la palabra de Dios? ¿él es qué? ¿el padre de qué? ¿le llama la Biblia? dígalo en voz alta ¿el padre de la? ok, ahí estamos bien entonces como padre de la fe él no puede hay que entender que se va desarrollando algo en él el término padre de la fe vino con los años entonces se va desarrollando algo en él que es interesante fíjese porque usted analice la palabra de éxito para mí en la Biblia para un individuo es obediencia el debate el tiempo las situaciones que te tardes entre el tiempo entre ser obediente o no hacer lo que Dios te pone es lo que en algún momento te va a frenar y te va a trabar en todos tus impulsos de vida la palabra obediencia es clave un día le dice a este hombre vete de tu tierra de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar me llama la atención que la palabra fe tiene que ver con acción desmitifiquemos la palabra fe la palabra fe tiene que ver con decisión Walter la palabra fe tiene que ver con posición sobre alguna cosa entonces este hombre él no sabía a él no le dijeron mira mañana te voy a nombrar padre de la fe en absoluto simple y sencillamente él comenzó una vida y en esa vida un día es como su servidor que puedo decirle un día que yo nací y le dije a mi mamá mira voy a ser pastor jamás no lo tenía claro no esto se fue dando si el que menos lo andaba buscando era yo si el que menos quería establecer algún algún tipo de vida de fe de carácter cristiano era yo de alguna u otra manera se fue dando y cuando menos sentí estábamos celebrando ta equi cantidad de años como iglesia pero pero entonces quiero que pases este mensaje a vos en tu vida en tu viaje padre de quesos madre de que porque debe haber una razón que al final se va a parar alguien en tu sepelio y va a decir no es que el hermano Melquiedis tan buena gente que era él era un hombre generoso como va a decir eso por la generosidad de tu rumbo no es que él era un hombre entregado comprometido con las causas sociales como va a medir eso por el nivel de compromiso etcétera etcétera pero desde chiquito te vas a ir de tu tierra y de tu parentela a la casa que te voy a la tierra que te voy a mostrar pum se fue sin mucha complicación más adelante hay un debate entre él y el sobrino que se llama Lot por un debate de tierras y veo que es un hombre que depende de Dios porque le dice le dice a Lot mira haceme un favor ya nuestros compañeros los que trabajan con nosotros ya se han peleado los que trabajan con nosotros ya no se llevan hemos crecido escogete querés ir para allá o para allá y yo me voy a quedar con lo que no querrás ¿quién hace eso en este tiempo usted? ¿quién hace? analícelo ¿y qué es lo que veo en el trasfondo del individuo? un sentido de absoluta total y plena confianza en Dios porque al final el perico donde se ve verde señores al final creo que estamos demasiado enfocados en los procesos y en un montón de cosas Jehová bendice y punto entonces ¿a dónde está nuestra confianza? en el Señor ¿me está oyendo iglesia? ok entonces partiendo de de esa posición más adelante veo que que se encuentra a Melquisedec rey de Salem de la nada y si estamos viendo la personalidad de Abraham y se lo encuentra de la nada y en un momento de que iba caminando venía de pelear con alguien le había ganado y se encuentra y dice la Biblia que lo vio lo adoró y le entregó los diezmos de todo no veo el conflicto timing ¿me entiende? voy a ver que Dios me confirme la confirmación de lo confirmado por confirmarse no simplemente veo veo en él gestos que me van llevando a entender por qué se le llama el padre de la fe vaya ponga el epitafio usted en su tumba ahorita ¿padre de qué es usted? ¿madre de qué? ¿hola? ¿qué le pusiera? si usted tuviera la oportunidad de yo ya tengo el mío el mío yo solo quiero que diga Pax P-A-X Pax en latín eso es lo que quiero pero ¿cuál es el suyo? ¿te gusta? tranquilo estoy en paz cero problemas cero nada papá pero ¿cuál es el suyo? ¿por qué? porque quiero establecer hermano el valor que tiene lo que se va forjando en ti entonces volvamos al texto por favor en este simple versículo después de estas cosas probó Dios a Abraham Dios permite que circunstancias pasen en nuestra vida no para jugarnos vueltas no para que haya trampas no para humillarnos ¿sabes qué pasa? para ir formando en nosotros aquello que tiene que ver con nuestra posición en Cristo Jesús nuestra responsabilidad en Cristo Jesús y aquí es donde a mí me inquieta y le dijo Abraham y él respondió M aquí ¿era un hombre que entendía el lenguaje de Dios? creo que sí era un hombre que conocía las cosas de Dios y la palabra M aquí es importante porque hermano cuidado si usted no le va a responder a Dios como él quiere y si te atreves a decirme aquí estás iniciando una vida de la cual jamás te la vas a poder quitar ahora también te quiero quitar miedo porque no podés vivir con temores en Cristo esto es ganar ganar esto es absoluto es hermoso el que está en Cristo nueva criatura es dice la Biblia las cosas viejas pasaron aquí todas diga en voz alta todas todas diga en voz alta de nuevo todas todas son hechas nuevas hay una transformación que es maravillosa y cuando le dice esme aquí le tira ya el siguiente por favor y dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré detengámonos quiero recordarle alguna connotación Abraham era un hombre de avanzada edad toda su vida había tenido muchas cosas sin embargo no había podido tener un hijo había tenido un filtreo ahí un romance así furtivo con con la mamá de de Ismael que se llamaba Agar que la misma señora se la dio pero pero en ese su 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 romance nace un niño que es Ismael no creo que Abraham sea en mi opinión personal no puedo hacer doctrina de esto pero un hijo se ama sea de quien sea se ama entonces veo como la perspectiva de que el niño llega a ocupar un lugar en su corazón importante y con los celos que le provoca en Sara que también era una mujer de edad él tiene que desprenderse dos veces de su hijo uno salió lleno y otro le mandan que la despache sin embargo aquí es donde quiero hacer una valoración vuelve a poner el texto nos vamos a quedar mucho con el texto en esta hora ¿por qué? porque hermano ¿qué significa que Dios te pida lo que te dio? ese es un debate fuerte un hijo obviamente en este momento no 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 cuadraría sacrificar un hijo pero ¿qué es lo más hermoso? ¿cuál es el carro de tus sueños? un Lamborghini ok un Ferrari dicen aquí está bien tírela tírela dos humilde me llega un blanco y un rojo sí me prestas el rojo cabal carro pobre diría alguien ajá a ver un carro los tengo todos dice está bien me encanta maravilloso ok pero ¿sabe por qué estoy haciendo el ejemplo del carro? porque así como materialmente usted puede medir la necesidad de un carro o lo que aspira así ese hombre aspiraba un hijo era lo que no tenía ¿me entiende? lo que no le alcanzaba la chiva para pagar lo que ni todo lo que tuviera le iba a proveer entonces aquí venía y un día lo paraba Dios y le decía mira allá arriba ¿qué hay? ah las estrellas así van a ser tu descendencia ay este Dios ¿cómo me está diciendo eso si ya tengo tantos años y pasan los años y la respuesta no llega y no vemos el cumplimiento de la promesa entonces cuando cuando le dice esto entras en un debate porque uno le puede dar lo que no le cuesta lo que no valora es como muy fácil ¿qué le damos a Dios? me dijo un hombre hermano y esto de plano yuca duro perdón me dijo mire como yo dejé de amar a mi esposa hace tanto por eso no me preocupa que ande en la iglesia metida ¿cómo es eso? fue mi respuesta no pues si si la verdad descanso yo con tal que no está en la casa así que hay que se entretenga que vaya que haga que quite que pone porque honestamente pastor yo la dejé de querer hace un montón y que tal si la amara y que tal si fuera de aquellos obsesivos controladores busca información en los teléfonos mientras está dormida la muchacha etcétera ¿me entiende? es curioso porque aquello que amamos aquello que anhelamos aquello que valoramos de eso no nos queremos defender no estamos dispuestos a dar lo que no tenemos lo que más valoramos sino que lo que no valoramos que esto es una cultura de iglesia peligrosa ¿por qué es una cultura de iglesia? porque tenemos una mentalidad histórica de que damos la limosna damos el vestido más roto damos la ropa que ya no ocupamos damos todas esas cosas que no tienen valor para nosotros ¿cuál es la mejor cámara que usted tiene Paco? Canon D5 no sé que es eso pero me imagino que es una cámara profesional ultra profesional me imagino ok imagínese que esa es su cámara apreciada ¿y cuál es la peor cámara que tiene? una Pentax ok la Pentax es algo que usted probablemente regalaría ¿por qué? ahora igual tiene valor y nada las cosas humanas tienen valor versus un hijo el hijo viene a ser lo más importante el hijo viene a ser lo más valioso y el señor se lo pide versículo siguiente y Abraham se levantó muy de mañana enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y ¿qué más dice? y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo aquí hay un debate el debate grande de los hombres es el timing el tiempo porque si algo estoy aprendiendo de Abraham es que no se complicaba cuando Dios hablaba es Dios punto hermano ¿por qué venimos a la iglesia? ¿por qué buscamos de Dios? ¿por qué servimos en un ministerio? ¿por qué oramos? en algún momento es hermoso el tiempo de presentar nuestra vida delante de Dios de cantarle al Señor de alabarle al Señor pero siempre habrá un criterio de responsabilidad espiritual en nosotros al que más se le da más se le demanda no se le olvide hay personas que no hemos recibido más que un chicle no les podemos demandar mucho otros hemos recibido sendos milagros me decía un hermano pastor no me explico 17 balas es lo que hallaron casquillos me tiraron a matar no tengo un rasguño y me le quedé viendo después de dar gloria a Dios bendito el Señor etcétera mi respuesta fue estimado su milagro no tiene valor material dice que el tipo se le quedaba viendo en el asalto y y luego le quitó al otro la pistola y le quitó al otro no sé cuántas balas le caben a las pistolas porque nunca he disparado una en mi vida pero las películas de Ben Chivo que son bien como 100 pero en la realidad el hecho de decir se le fue y mire pastor nada y que distancia estaban hermano no como unos 10 metros me dice porque yo me hacía para atrás y yo le huía 17 chunches hallaron ahí de las cosas que se ve que caen al suelo ni una ese es un milagro amén ok imagínese milagros de sanidad amén hermano usted estaba en el quirófano hace cuánto 22 de octubre con el cáncer y toda la historia que usted y ahí está sentada amén hay otros casos obviamente hay varios entonces establezcamos que hemos recibido porque al que más se le da hermano más se le demanda y y y entonces espero que no se complique usted en lo que le llamamos el tiempo mira en la verdad el berrinche no lo veo pues el decir no yo voy a ser berrinche porque yo no soporto yo no entiendo como están las cosas Dios me ha pedido a mi hijo ayer me lo dio ahora me lo quita y comenzamos a establecer un argumento fofo ilógico sin sentido delante de Dios este hombre no ahora cree que no había dolor en él yo me imagino que sí yo me imagino cuánto amas a tus hijas Rudy solo verte con ella de la seca a la meca me encanta verte y todavía querés otra verdad cuánto querés cuatro tiene tres niñas maravilloso la familia de ustedes venla ahí comiendo hace un rato uno ama a sus hijos uno quiere la luz hay que le toquen a uno de sus hijos ahí la van a conocer de verdad me entiende terrible pero bueno pero el sentido de decirle se lo voy a entregar a Dios y aquí es donde tiene que ver el carácter y el sentido de responsabilidad de la persona y su llamado Abraham está en un momento donde sabía que sin que se estableciera el proyecto del pueblo de Israel o el pueblo de Dios todavía no estaba la ley mosaica establecida sabía que tenía un propósito y lo único que tenía que hacer era sustentarlo en obediencia el problema señores que queremos establecer el pensamiento de la democracia el pensamiento de la multiplicidad de posiciones teológicas ideológicas filosóficas en nuestra relación con Dios y nuestra relación con Dios su relación con Dios a mí no me necesita así se lo pongo su relación con Dios no necesita su mujer su relación con Dios no necesita sus hijos no necesita su marido su relación con Dios sería exitosa si solamente estableciera un principio para desarrollarla cuál es obediencia yo que soy un cartero se lo vivo diciendo el cartero aquí agarro una carta se la leo bueno el cartero no abre cartas o la lleva pero esa es mi función usted decide al salir de ahí si lo aprueba si no lo aprueba si lo critica si lo señala si la recibe si la pone por obra o simplemente si al salir de ahí la bota en la basura la palabra y la enseñanza que ha sido establecida aquí pero la responsabilidad del momento que sale de mi boca ya no es mía es suya la responsabilidad del momento en que usted la oye ya no es mía es suya y es donde estoy tratando de entender el debate que significa para este hombre en su mente pero como hermano no quiebra su mente versus el valor de la obediencia en Cristo Jesús para nosotros cuántas veces nos dice Dios cállate y nos no me puedo callar porque yo te tengo que decir porque había iglesias que tenían su tipo de lenguaje voy a desnudar mi carne decían algunos y ese tipo de cosas y esa frase me entienden pero en realidad hay principios de confrontación lo que tengo es que decirte de lo que te vas a morir y que me caes mal y que no soporto pero te lo digo evangélicamente pero si el espíritu te dice cállate cállate uno tiene que esperar en el Señor entonces el valor obediencia es importantísimo el principio de decir que es y aquí con dolor y con lo que usted dice hermano y fue al lugar que Dios le dijo punto ahora hay un texto que a mí siempre me ha gustado pero me parece extremadamente poético si no lo vemos correctamente un día Josué se para con todos la gente que tiene enfrente hay un gran debate y le dice miren señores si ustedes quieren servir a otros dioses a los dioses que sirvieron sus padres allá del otro lado del río al otro al otro háganlo pero saben algo yo y mi casa serviremos a Jehová ahora eso puede ser nada porque servir al Dios no es venir a la iglesia que quede claro que es servir a Dios muchos de ustedes tienen personas que les ayudan en su casa dígame por ejemplo como se llama la persona que le ayuda con los quehaceres en su casa Berta ok Berta vaya la Berta Doña Berta entonces Doña Berta todo es aquí ideal Doña Berta no le sirve a Dios le sirve a ustedes ¿correcto? vaya Berta se levanta y tiene que hacer técnicamente desayuno lonchera si fueran niños tiene que trapear barrer trapear sacudir pulir recoger la ropa de todos los cuartos lavarla restregarla porque no basta con la lavadora secarla si no hay secadora tenerla o meterla en la secadora luego tiene que plancharla y tiene ah por cierto tiene que hacer el almuerzo el niño llega a las 2, 3 de la tarde entonces tiene que hacer un refrigerio el niño botó y derramó algunas cosas y tiene que volver a limpiar exacto y luego tiene que después de hacer el almuerzo hacer tefilacena y después de hacer la cena tiene que hacer otras cosas y todavía en la noche después de la cena y tiene que lavar los platos de la vajilla de los 3 tiempos y tiene que limpiar al niño y los baños se me olvidaba tiene que restregar las tazas de los baños con algún tipo de cosa echarle rinzo tiene que regar el jardín que es importantísimo y si tienen un perrito que se llama Pupi pues tiene que bañar a Pupi una vez a la semana eso es verdad ok Berta le sirve sin embargo es complicado porque todo lo que le dije es lo que usted espera de Berta pero si Berta hace solo la mitad de lo que le dije que hace entonces hay un problema ¿cuál es el problema? Berta no está cumpliendo sus labores ¿por qué? porque se está trazando en planchar y te cuento otra cosa planchó 53 piezas entre los shorts de Juan Carlitos ¿me entiendes? y todo 53 piezas planchó porque las señoras de aquellas que le gusta que hasta los calcetines planchen vaya perece sin embargo aquí hay otra cosa importante que vale oro rescatar da la casualidad que la blusa que usted se puso hoy estaba ajada entonces entra en una valoración que Bárbara la Berta ya no es Doña Berta es la Berta ¿por qué? porque la Berta ni siquiera plancha bien la ropa no una camisa es la que no planchó bien pero si usted va a ver todas las 50 y tantos piezas probablemente están nítidas y quizás fue su marido el que la botó del closet y la ajo y a ella le está echando la culpa ok ¿me entiende? ¿cuál es el juicio de valor Carlos? hacia hacia ¿quién sirve? tiene que ser perfecto ahora Berta le sirve a ella pero nosotros le servimos a Dios ya me ya me está entendiendo por donde quiero ir ¿ah? ya me vas entendiendo ok ¿por qué somos tan exigentes con Berta y tan yuca con Berta y no somos con nosotros mismos porque aquel dijo yo y mi casa serviremos al Señor entonces cuando decimos es que yo sirvo al Señor lo hacemos súper poético lo hacemos súper bárbaro pero pero por qué somos tan tan exigentes hacia Dios pero somos tan permisivos con nosotros mismos porque somos tan complacientes en nuestra manera de servir porque somos tan complacientes y diría yo hasta irresponsables justificando nuestra irresponsabilidad en nuestra manera de hablar con Dios en nuestra manera de hacer las cosas de Dios me está oyendo me estoy dando a entender entonces definamos el rol que pasaba con Abraham hermanos que no se complicaba si hacía las cosas y como dice el dicho hermano al mal como dice al mal que paso darle prisa que lo que eres azul señor no yo quiero yo creo que se puede light blue no si Dios te dijo azul es azul y punto es noviembre papá y desde enero está debatiendo alguien si se tiene que hacer no hombre no podés entrar al próximo año en la manera en que estás parado seguramente en este decisiones y posiciones de fe no son negociables tenés que escribir en un papel que no es negociable en tu vida en que no vas a hacer veleta que se lleve el viento en que son cosas determinantes probá dos tres meses no negociar estos puntos de honor en tu vida de fe y te garantizo que si el viento no es favorable en tu vida da un giro y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo punto siga por favor versículo siguiente entonces dijo Abraham antes el tres el tres entonces dijo 22 tres señor dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros aquí hay otra cosa importante uno tiene que tener claro que cosas otros pueden hacer con nosotros y por nosotros y qué cosas tenés que hacer tú por ti mismo analiza esto leonel porque me parece interesante iba con todos los siervos y de repente aquí quédense porque lo que voy a hacer es un acto de adoración uno no puede vivir dependiendo de la fe de otros en algún momento entonces estoy de acuerdo que nos sostengan pero perdonen cada quien tiene que ser responsable en lo suyo no podés depender de otros esposo se lo digo con respeto y lo digo tal vez no como una generalidad porque también existe la inversa pero hermano qué bueno que hay alguien en tu casa que sea más espiritual que vos pero no debería ser así qué bueno que hay en tu casa alguien que aunque sea en su trabajo en el lunch en el cualquiera agarra la biblia para leerla pero por la lectura de uno no deberían vivir en paz los cinco los tres los dos qué bueno hermano de repente el valor que tienen las cosas de Dios para ti deben de ser clave y no no busques por ningún sentido darle vueltas o delegar responsabilidades espirituales son tuyas son tus responsabilidades es un privilegio quédense aquí yo voy yo voy y vamos a ir a adorar y vamos a volver a vosotros hay un debate porque dice el plural volveremos sin embargo no me voy a meter ahí porque no no me gusta complicarme en ese punto tal vez lo pudiera explicar en otro en otro siga por favor versículo 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos siga entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo papá o padre mío y él dijo y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña mas donde está el cordero del holocausto siguiente y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos aquí solo quiero hacer una pequeña reflexión que duro debe haber sido para el papá pienso esperando el milagro o esperando que algo pase sin embargo en la experiencia que veo de Abraham con Dios analice la experiencia cinco o cuatro encuentros con Dios y en todos Dios había hecho conforme le había dicho o sea no apareció el plan B no apareció Superman a última hora en todos había pasado lo que Dios había dicho entonces no existía esa expectativa de decir va a pasar otra cosa simplemente el valor de la obediencia iban juntos siguiente versículo y nueve veintidós nueve y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y la puso en el altar de la leña versículo siguiente por favor y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo hermano dijimos que esta mañana estábamos tratando de establecer el valor de un pacto el pacto de Abraham con el Señor nace del principio pero creo que este es uno de los momentos más fuertes de la vida de Abraham porque estaba aparentemente a punto de quitarse la promesa porque dice muere el niño muere la promesa pues ya se había ya habían sacado a Ismael y otra vez me voy a quedar solo ¿sabe cómo es esto? como que tu negocio cierre o quiebra todos aquellos que saben lo que es que un negocio tenga bancarrota saben lo difícil que es levantarse al día siguiente es duro terminar un negocio y no bueno no, no fue bien algo pasó y el día siguiente es terrible pero alguien tiene que hacer la cara más dura que los demás alguien tiene que sonreír la expectativa que tenías en algo se quebró de la noche a la mañana o en alguien no es que la persona que X me va a conseguir trabajo nunca te llamó hermano ¿cuántas promesas en nuestra vida están detenidas por el simple y llano hecho? bueno se lo voy a poner así mejor vamos a guardar silencio por favor gracias gracias ¿cuántas gracias hijo? ¿cuántas promesas cuántas cosas que están en nuestro corazón que sentimos que Dios no ha cumplido? yo solo entro en una reflexión Dios las dijo o yo quise que las dijera con mucho respeto a mí a mí me han profetizado y tantas cosas yo los oigo los oigo retengo que me voy a hasta de presidente una vez fíjate sí cállate ah ministro ajá pero yo soy tan feliz haciendo lo que hago soy tan feliz en esto que de una u otra manera no me veo haciendo otra cosa es más no me quiero ver haciendo otra cosa se lo voy a poner de esa manera y estoy claro en que amo ser pastor entonces en una ocasión el hermano Mancía a quien recuerdo con mucho cariño era una persona que me aconsejaba nariz de chorizo le decíamos de cariño no sé si ustedes se acuerdan del hermano Mancía algunos sí se acuerdan de él con cariño ¿verdad? encantador el hombre y su servidor era el líder de un ministerio juvenil y en ese en ese ministerio juvenil resulta que era un éxito hermoso tanto joven y cada convocatoria pero era bello y un día me dice mira Juanca ajá está bien en el ministerio súper esto es lo máximo y qué tal si Dios te lo quita y le digo yo no, no me lo puede quitar no, y qué tal si te lo quita cómo me lo va a quitar estoy haciendo las cosas bien le estoy invirtiendo tiempo recurso vida bla, bla toda la historia y tenía el ego del tamaño de un pavo real no, pero el ministerio es de Dios me dijo me dijo él sí, claro que es de él pero no me lo puede quitar hermano no te quiero que larga la historia tres semanas después yo ya no era líder de ese ministerio avergonzado con la cola entre las piernas humillado ni cuenta me di cómo se me quitó de las manos ahora cómo ves el pastorado Juan Carlos lo veo diferente esto no es mío si Dios quiere que mañana yo deje de ser pastor de aquí yo dejo de ser pastor de aquí mañana yo sí, el que sea pastor me va a haber sentado ahí porque yo amo esta iglesia y esta congregación ¿me entienden? entonces desde esa perspectiva es donde creo que el golpe el 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 ¿cómo se llama? cuando te dan el puñetazo de la vida me enseñó a entender que si Dios perdón van a decir que el pastor violencia a la mujer en el día de la mujer mejor a vos que tenés el puñetazo de la vida así me enseñó porque la cicatriz me quedó la sangre salió chorrió duro me enseñó de que de ahí en adelante todo lo que el Señor me diera para mí tenía un valor especial ¿por qué? porque entendía que era administrador de eso no dueño de eso siempre lo he dicho yo no soy un pastor controlador con usted no el que pare ovejas es otra oveja el pastor las cuida pero el dueño de ustedes se llama Cristo al que le van a rendir cuentas es a Cristo al que le van a dar testimonio es a Cristo al que van a hacerle la obra del llamado es a Él y entonces es donde esperaría que cada uno de ustedes pudiera ver lo mismo si en un momento determinado hermano Dios te dice que sacrifiques aquello que amas y que es tu promesa no seas prepotente como lo fui yo en el sentido no, no me lo puede quitar ¿cómo no? si te lo puede quitar y te lo puede devolver y te lo puede multiplicar pero vivimos en una época donde siento que estamos demasiado aferrados a cosas hay gente dependiente de personas yo no entiendo por ejemplo un marido que es desarrolla cierta dependencia así compulsiva hacia su mujer que si la mujer se muere se muere o hijos cuidado todo lo tenés que amar todo lo tenés que cuidar todo lo tenés que bendecir pero tu dependencia debe estar en Cristo Jesús o sea me explico hermano y ahí supera eso entonces de repente no cuesta meter el cuchillo ¿por qué? porque sabes que Dios es superior de lo que estás sacrificando y entonces Señor esto de entregarte esto no es para mí un sacrificio es un acto de adoración es una bendición entonces no te cuesta venir al culto para darte un simple ejemplo porque venir al culto ay ir al domingo el único día que descanso que barbaridad hay que estar loco o necesitado o desesperado para ir a la iglesia el domingo no es glorioso venir a la iglesia el domingo es glorioso decirle Señor con todas las imperfecciones y todas las cosas feas difíciles sucias problemas etcétera que tengo en mi día a día puedo venir el domingo a tu casa y levantar mis manos y decir que a pesar de cualquier circunstancia tú sigues siendo mi Dios y no me voy a apartar de tu presencia y no me voy a mover de aquellas cosas que tú me has marcado ahí es donde está la diferencia ahí es donde ese versículo puede llevar al siguiente vea el versículo siguiente entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único y termina en el digamos el 14 por favor rapidito y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá ah no el anterior se me fue a mí entonces alzó Abraham sus ojos y miró y él aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo hermano al final que quería el Señor que le adorara maravilloso punto de oro sin embargo en la medida que míreme por favor en la medida que estás con el cuchillo ay no puedo no quiero no lo siento necesito que Dios me confirme estás en ese debate no papá soltalo de un solo soltalo que tengas que soltar entregale a Dios tú tú lo que tengas que entregarle ¿por qué? porque lo que viene cuando lo haces en obediencia a Dios siempre es mayor siempre es más grande yo les lo digo a los novios que andan en noviazgo mira si de novios sos infeliz nadie es novio para ser infeliz con alguien ¿correcto? ¿ah? no si de novios es una tragedia griega no no el noviazgo es bonito el noviazgo es para así besito de pajarito comidita en la boca puede ser el chiste más horrible el ser humano y la muchacha lo ve como que ay si este no entiende si eso es el noviazgo si no sentís eso en un noviazgo huy de ese noviazgo por favor porque casados claro ¿por qué dije lo del noviazgo? no me acuerdo pero usted ya me conoce que de vez en cuando se me va no es problema pero ah no ya me acordé es ah está hablando de soltar no pero es que yo necesito yo dependo de dame un nombre fino voy a de 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 Héctor si si gracias papá es que si Héctor se va yo me muero ah si nombre de Cher ahora ah Katy Catherine Katy Paola aquí están los nombres yo no no sé pero es que si no soltala ¿por qué hermano? porque puede que no puede si Dios te dice que lo solté soltalo más adelante te vas a reír de lo que no querías soltar te vas a reír del alma vos no tenés idea de lo que es gozar que no parar de reír en un momento y ver lo que atrás no querías hacer no hermano el pacto es clave y no podemos te lo quiero decir de una manera diferente ¿sabes por qué han fallado muchos pactos con Dios? usted me dijo esto una vez Carolina se lo voy a agradecer toda la vida porque nosotros no hemos sido fieles con él entonces mejor pida ¿cómo así? claro un pacto es ¿cuál es el pacto? yo te doy y tú me das ¿o no? eso es verdad ok pero ¿por qué vivimos en una posición de demandar si hemos sido infieles? hemos incumplido el pacto y yo no estoy hablando de ustedes de salvación la salvación es un regalo papá absoluto total y no tiene intereses ni cobros moratorios los pactos son otra cosa y la verdad señores como quisiera que revisáramos en los próximos minutos ah ya está ahí amén porque porque si me interesa que por favor pueden cerrar sus ojos me permitirían primero antes que de entrar en la administración si alguien ha roto pactos con Dios o ha hecho pactos y no los ha cumplido yo le pido que lo revise si ahí donde está Señor de plano yo pacté esto yo me propuse esto yo dije que te iba a servir en esto en lo otro y mírame Señor estoy lejos de eso Señor estoy pero en la calle de la amargura se me olvidó me hice loco pretendí que tal vez ya no era valioso y eso tiene retenidas bendiciones y eso hace que no pase lo que estás esperando que tiene que pasar desde hace rato no pretendamos vivir haciendo pactos rompiéndolos no pretendamos porque Él es el Dios de pactos correcto y desde esa perspectiva es lo primero Señor te pido perdón confieso que te he fallado confieso que no he cumplido los pactos que debí cumplir confieso Señor que no he sido el responsable porque me quejo cuando otros no cumplen conmigo pero pretendo que tú te hagas el desinteresado cuando yo no cumplo contigo Señor quiero servirte quiero vivir para ti Señor este es mi Isaac póngale el rostro la figura el peso el valor al Isaac de su vida y dígale Señor te lo entrego Señor antes que me lo pidas yo te lo ofrezco Señor es tuyo frecuentemente me hacen esta pregunta ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? lo primero recibir a Cristo como tu salvador personal pues permitiéndole a Él entrar en tu vida puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar solo Él recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor Señor Jesús te entrego mi corazón en mi vida te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos perdona mis pecados reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna entra en mi corazón para crecer espiritualmente debes hacer básicamente tres cosas leer tu palabra la palabra de Dios te hablará día a día la Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando en segundo lugar que puedas orar platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él en Iglesia que muere te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano Dios te bendiga de la Zona Rosa de la Zona Rosa de la Zona Rosa